Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Henry, soy el Star Manager de Royal Enquiliciente López y hoy les venimos a presentar este sábado seleccionado que ingresó el día de hoy, un Himalayan 2020 con 3.100 kilómetros. Segundo servicio recién hecho, lo pueden venir a ver acá en Avenida Libertador, 3.304, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 14 a 18.30, si no los sábados de 10 a 14 lo entramos. Gracias por ver el video.